de haber mantenido una línea independiente y plural durante el régimen de Alberto Fujimori. Canal N, recordemos, fue entonces la honrosa excepción, la excepción, nunca se vendió. Patricia Montero, fundadora de Canal N, fue clave en defender el periodismo independiente. Junto con Laura Puertas, directora periodística, han garantizado que se escuchen todas las voces que se dé tribuna a las distintas opiniones. Lamentamos mucho la salida de Patricia y del productor del noticiero de la mañana. El nuevo director, Fabricio Torres, nos asegura que los cambios no significan tomar partido por uno de los candidatos a la presidencia de la República. Junto con Cecilia Guevara, productora de este espacio, vamos a seguir trabajando, como siempre, para mantenerlos informados de manera imparcial, de manera equilibrada y sin consigna política alguna. Hacemos una pausa y volvemos.